O sea, es cuando... ¿Este que lo explico? Sí. Que, pues, estaba en un momento de... Me llamó la atención lo que dijiste, de que el doctor sí pudo ver que era un ojo dilatado. Ajá, el doctor vio un ojo dilatado, pero cuando yo le platiqué, yo le dije, cuando lo pinté me sentía tan triste, que sentía que... yo sentía que era mi alma, era como una vela hundiéndose. O sea, la cera ya ves que cuando cae se deforma. Entonces yo dije, ¿cómo puedo explicar esa emoción? Y empecé a hacer rostros deformes. Entonces aquí estoy hablando de una incertidumbre que yo viví con una persona. Y hay muchas cosas que yo nunca le pude decir. Y tuvimos un alejamiento, o sea, estuvimos en... cada quien por su lado mucho tiempo. Entonces estas son las cartas que nunca le dije. Esto es como lo que yo quería gritarle, de que me dijera por qué, porque me dejó sin decirme nada. Entonces fue como, dime qué está pasando. Y el cuervo este, que el cuervo se come lo que no sirve. Entonces era como, cómete todo el dolor, que ya no me funciona, que no me deja avanzar. Y el dolor reinaba en este cuadro. Entonces por eso tiene una corrupción. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¿Y es el que ganó la Bienal? Es el que ganó la Bienal, y tal vez que es la más importante del mundo. ¡Ah, ok! ¡Muy bien!